Buenas noches, el siguiente poema se titula Besos de Amor. Bésame con labios de miel que mi alma de ti desea. Besos tiernos y apasionados, dame besos de amor. Dime que siempre estarás a mi lado para amarte y que puedas sentir tus dulces labios saboreando tus besos cálidos. Puedo sentir un toque cálido cuando tus labios me besan, mientras tus ojos brillan como luceros en la noche. Bésame con inocencia perdida, endulza mis labios con tus besos. Elévame hasta el mismo cielo con besos de amor eterno. Dame un beso profundo, lleno de furia y pasión. Y recuerda siempre, tuyos son mis besos de amor. Espero que les haya gustado. Cuando uno lee un poema a una dama, siempre debe hacerlo con respeto. Respeto sobre todo. Y después, querer amar a la persona, a la pareja nuestra. Espero que les haya gustado y que se lo puedan dedicar a sus respectivas parejas. Les envío un abrazo grande. Su servidor.